Ey, Julio Gortio con Clasicón, dale el look lo que es, este es el remix, lo más pegado, no lo chance, pa'o con sur. Compá, yo estoy metido al medio, al que tú le di el look, la mujer es mala, creo que me tiran pa'lante, estoy involucrado en una mala jugada. La tipa me llamó ayer, me dijo no le pare, también me engañaba, pero el tipo es un coronel y hay que estar claros y ver de cuál es su cuartada. Ey, la tipa le dio pa' mí, porque ni le juega, ni le entrega, ni le abrega, ni le pega duro como yo le di. Ay, con él se siente infeliz, le saco los pies del plato y ahora quiere... Pero me fueron a decir que el tipo es un coronel y que si él le da pa' mí, qué diablos yo iba a hacer. Ay, la tipa es una fiera en la cama, una diable es un mujerón, el tipo es un comandante y anda con su tabla que es vivero. Ese man lo que va a hacer es que yo me desacate, tengo que máquina bien, no vaya a llamar que... Salsa urbana. Pa' que te cure en salón, clásico como el voltaje, solo de tijeraje. Conmigo se siente mujer a mil poloras, soy el que la pongo a encenderle, el queso que había en la mesa está debajo del mantel, pero no sabía el lío que me iba a meter. El tipo es coronel, qué yo voy a hacer, dile clasicón, tú sabes no lo chance. O me mata o lo mato yo, salsa pa' que te cure en salón. A la tipa le ha dado pa' mí, pa'o con sol. Quiere darle banda a él, me dice que es infeliz, que no se siente mujer, me lo volvían a repetir, que el tipo es un coronel. Que si se ponía pa' mí, qué diablo yo iba a hacer. Maquina, la tipa le dio pa' mí, quiere darle banda a él, y no soy yo, otro se la come completa, no es que el toro sea tan toro, es que su huaque es inquieta. La tipa le dio pa' mí, suelta coqueta, quiere darle banda a él, a la tipa le dio pa' mi voltaje, pero el tipo es coronel, ¿qué yo voy a hacer? La tipa le dio pa' mí, quiere darle banda a él, ni le juega, ni le entrega, ni le brega, ni le pega, duro, 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 como yo le di, ahí. La tipa le dio pa' mí, quiere darle banda a él, este es el voltaje con el clasicón, la tipa que se cruce le damos en el callecón, ya. Tú le cortes con el clasicón, me lo chance, el clasicón y el voltaje, en baja. Tú le cortes con el clasicón, la tipa le dio pa' mí, quiere darle banda a él, es una sarta y el tipo no pierde ni empata, yo te juro si nos pilla nos mata. La tipa le dio pa' mí, quiere darle banda a él, yo me voy a desacatar, no le voy a parar na', pero con mucho cuidado no la vayame acá. La tipa le dio pa' mí, quiere darle banda a él, pa' que baile mi salsa y se prende el rumbón, búsquete a Julio Voltio y el clasicón. Juega, clasicón, aprieta, no lo chance, dale, dale, cuero, dale, cuero, ají, arrolla a Miguel Rey. Para República Dominicana, Nueva York y Puerto Rico, ya tú sabes, Pau Consul. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.